El lindero entre las huertas y las silamas es el cerro que sirve como guarida para los jovencitos que viven en la parte alta. Los vecinos comentaron al respecto. Ahí se reúna a hacer criterio y ofensas para las personas de acá de abajo. Eso es lo que sucede ahorita y sí, sí molesta. Sí hay riesgo porque usted sabe que ya ve los niños, lo que se ve, lo que ven, lo que hagan ellos. Y usted sabe que hay veces que uno dice, no, pues que mis niños pueden, que al rato, o ellos mismos les pueden decir, no, quieres esto. Las acciones y agresiones de los jóvenes a los vecinos pudieran evitarse si los padres de familia estuvieran al pendiente de sus hijos, porque a pesar de los reportes a las autoridades, es difícil que una patrulla ingrese al lugar, opinaron afectados. Precisamente es una parte donde está abierta el campo, donde pocas colonias tienen esta parte como esta. Y si los padres de familia influyeran tantito en sus hijos para que en vez de alterar el orden, concientizaran tantito en disfrutar el lugar, pues no tendríamos ningún problema y todos estaríamos contentos. Bueno, como la policía o algo nunca, yo nunca he visto que lleguen ahí, nunca he visto que vengan a revisar ahí. ¿Pero si tienen forma de acceder ahí la policía? Puede entrar, puede entrar hasta ahí, a la revista donde están ellos. Pese a lo confortable que pudiera ser el lugar, mientras no haya una supervisión de padres de familia y autoridades, este no dejará de ser un espacio para la perdición, consideraron entrevistados. Con imágenes de Juan Galán, Cristina Solís, Noticieros Televisa.